Toñi Moreno ya tiene la imagen que más buscaba y la comparte con sus seguidores. La presentadora andaluza sigue montada en su montaña rusa de emociones y está maravillada ahora con una instantánea que resume simbólicamente todo lo que anhelaba. No hay duda de que está siendo el verano más especial para Toñi Moreno. Es el primero junto a su hija Lola, nacida el pasado 21 de enero, y todo es un descubrimiento. Así lo reconoce la presentadora y lo comparte en sus redes. Y si una imagen podría resumir todo lo bueno que ansiaba, esa es la que acaba de difundir. Mi mundo en una foto ha comentado junto a una preciosa imagen en la que Moreno aparece con su pequeña en brazos mirándola completamente enamorada. La imagen ha cautivado a sus seguidores, entre ellos Paula Echevarría o Lara Álvarez, que no se han resistido a comentarla. Y es que está claro que la pequeña Lola ha cambiado el mundo de Toñi Moreno. Mi vida se ha llenado de primeras veces y es apasionante. Escribí a la periodista junto a la bella fotografía de los pies de la pequeña de apenas seis meses en la playa de San Lucas de Barrameda hace unos días. Sus seguidores se han interretido con esta publicación y amigas como Samanta Villar, madre de gemelos o Remedios Cervantes, confirmaban esta sensación inigualable de acompañar a un bebé mientras descubren las cosas cotidianas de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!